Sacarle la soma a la muerte sin piedad y sin razón Han destrozado la ilusión de toda la gente que vive sola Atada a un cruel destino si no hay camino por recorrer Cerrar los ojos es perder y una vez más es así Sigo creyendo al sueño que los días no tienen dueño Y que hay verdad y que hay amor Cerrar los ojos es perder Frío de la noche no hay nombre para este dolor Cielo de mis noches que viva la revolución Pena me dio no verte Sacarle la soma a la muerte sin piedad y sin razón Han destrozado la ilusión de toda la gente que vive sola Atada a un cruel destino si no hay camino por recorrer Cerrar los ojos es perder y una vez más es así Frío de la noche no hay nombre para este dolor Cielo, cielo de mis noches que viva la revolución No fuerte, otra vez Cielo, cielo de mis noches que viva la revolución ¡Eso, Colombia!